¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podría alguien tener menos una manzana? Ah, pues, supón que tienes cero manzanas. Pero apostamos una manzana que te gano en una carrera. ¡Ja! ¿Quieres apostar? ¡Ahorita! El caso es que si pierdes, ahora me debes una manzana. Entonces tienes menos una manzana. Justo ayer vi un video en internet que explica el origen de los números negativos. Mira. En todas las civilizaciones, el ser humano tuvo la necesidad de contar y de registrar qué tenía y cuánto. Al inicio, utilizaba objetos o marcas para contar. Con el paso del tiempo, cada cultura desarrolló un sistema numérico que incluía símbolos para los números. En los primeros siglos de nuestra era, los chinos representaban los números con un sistema de varillas que empleaban para contar. Y para representar un número negativo, colocaban encima otra varilla en diagonal. Sin embargo, no aceptaban los números negativos como resultado en la solución de una ecuación. En la India, los matemáticos encontraron que los números negativos le servían para contabilizar sus deudas y créditos. En la actualidad, la forma más popular de las deudas es una tarjeta de crédito. Lo que gastamos con ella es dinero que no tenemos en el momento, pero que debemos y vamos a terminar pagando algún día. Bueno, de todos modos, tengo que pagarla. Eso ocurrió hace mucho tiempo, ¿no? Y de acuerdo con el reportaje, todo esto sucedió en Asia. Ah, pero en Europa también. Mira. En el siglo XVI, el matemático alemán Michel Stiefel escribió un libro de aritmética en el que propuso poner un signo de menos antes del número para indicar que era negativo. Cabe señalar que, en esa época, los científicos no aceptaban los números negativos. Los llamaban números absurdos o falsos. Fue el suizo Leonard Euler quien finalmente dio credibilidad a los números negativos, mostrando cómo se debían multiplicar. Maestro Euler, en su opinión como experto matemático, ¿qué nos recomienda para que comprendamos mejor la suma y resta de números negativos? Sugiero la recta numérica. Digamos, en la suma o resta de números, esta recta sirve para ver de manera gráfica cómo se obtiene el resultado. Por ejemplo, si restamos 2 menos 5, primero debemos avanzar dos números a la derecha y luego regresar 5 números a la izquierda. El resultado es menos 3. No, pues ese Euler sí sabía. Oye, pero... ¿las cantidades negativas solo se usan con números naturales? Es decir, 1, 2, 3, etcétera. No, también pueden aplicarse a fracciones y decimales. Mmm, ya veo. Entonces aún tenemos mucho por aprender. Bueno, ¿qué? ¿Te vas a animar a competir conmigo en una carrera? Va. Además de que después de la carrera vas a tener menos una manzana, dime. ¿Crees que pueden existir números negativos en los resultados de las competencias deportivas? Eh... ¡En sus marcas! Oye, espérame. ¡Listos! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.